El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, espera que los líderes de la OTAN tengan la astucia de no incluir a Georgia en la alianza, ya que Rusia reconoce la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, lo que puede conducir a un posible conflicto. La expansión de la OTAN, es la amenaza absoluta de la Federación de Rusia y es un desafío absoluto, hace relativamente poco tiempo la decisión de que Georgia sea aceptado en la alianza es una actitud totalmente irresponsable, es solo una amenaza para el mundo. Dijo Medvedev en una entrevista con el periódico Comersant. Esto podría conducir a un conflicto potencial, sin duda debido a Abjasia y Osetia del Sur para nosotros son estados independientes con el que tenemos relaciones amistosas, y en los que tenemos nuestras bases militares, el primer ministro. Señaló que la decisión de admitir a Georgia en la OTAN puede tener graves consecuencias. Y sabemos que si el otro país le considera como su territorio, que puede conducir a consecuencias muy graves así que espero que el liderazgo de la OTAN obtendría toda la inteligencia misma no se hace nada en esta dirección. Dijo el jefe del gobierno ruso. La cooperación institucional entre Georgia y la OTAN comenzó en 1994, cuando el país se convirtió en miembro del programa de la Asociación para la Paz. Después de la Revolución Rosa de 2004, la cooperación entre Georgia y la OTAN se hizo más intensa. En abril de 2008, en la cumbre de la OTAN en Bucarest, se confirmó que Georgia podría convertirse en miembro de la alianza en el futuro siempre que cumpliera con sus estándares. Durante la cumbre de la OTAN en Gales, que tuvo lugar del 4 al 5 de septiembre de 2014, se aprobó un paquete de medidas que ayudaría a Georgia en su lucha por ser miembro de la alianza. Como parte de un paquete de medidas, regularmente se realizan ejercicios militares conjuntos en Georgia. Georgia, en la noche del 8 de agosto de 2008, despedía a Osetia del sur del cohete lanzagranadas Grad. Las tropas georgianas atacaron la república y destruyeron parte de su capital, Skimbali. Rusia, que defendía a los habitantes de Osetia del sur, muchos de los cuales tomaron la ciudadanía rusa, introdujo tropas en la república y después de cinco días de enfrentamientos desplazó a los militares georgianos de la región. Moscú el 26 de agosto de 2008 reconoció la soberanía de Abjasia y Osetia del sur. Los líderes rusos han declarado reflectivamente que el reconocimiento de la independencia de las dos antiguas autonomías georgianas refleja las realidades existentes y no está sujeto a revisión. Mientras desarrollamos los ejercicios tuvimos la oportunidad, primero, de certificar que Georgia puede ser una fuerza de respuesta rápida de la OTAN. Adicionalmente, incrementamos la capacidad de respuesta de todas las unidades que entrenamos y más significativo aún, demostramos la facilidad de operar de manera interactiva entre las Fuerzas Armadas de Georgia, el Reino Unido y Estados Unidos.